13 personas han sido arrestadas en conexión a varios robos de tractores en el condado Aranzas y es posible que las autoridades hagan aún más arrestos. Por lo menos 16 personas han sido identificadas como sospechosos luego de que las autoridades recuperaran 250 mil dólares de artículos robados en el condado real al noroeste de San Antonio. El algo así del condado Aranzas dice que la razón por la cual la propiedad fue llevada a ese condado es porque alguien la estaba comprando. Dos de las personas involucradas fueron arrestadas hace siete meses por robo de remolques y estaban libres bajo fianza. De hecho uno de ellos se robó un tráiler, lo vendió en el condado real, regresó y usó el dinero para pagarle a su fiador de su primera ofensa. En total se han robado 400 mil dólares de valor de propiedad.